Tres razones por las cuales debes hacerte las pruebas de sensibilidad alimentaria. Primero, podrás saber cuáles o a cuáles alimentos eres sensible y te están causando inflamación intestinal. Segundo, podrás evitar estos alimentos de manera transitoria y guiado por un especialista y de esta manera vas a revertir la inflamación intestinal. Tercero, al revertir la inflamación intestinal, también reviertes la permeabilidad intestinal, le devuelves la salud a tu intestino, desaparecen tus síntomas y le cierras la puerta de entrada a todas las enfermedades.